Hola muchachos, vamos a ver por donde empiezo, vamos a ver por donde empiezo señores porque yo me voy a ir ahora mismo en 10 minutos sin sal, sin mantequilla, pero exacta, primero dejen la hipocresía, dejen la hipocresía que están dando con la cara, todo eso DJ con, que es el primero, el manager y gente de zona y todos los cantantuchos de play bar esos que van ahí, que están yendo ahí al Jackson, ahora no, cuando lo vieron reventado en droga, cayéndose por el piso, hablando sandese por las redes, en depresión y enfermo, porque no fueron y le tocaron la puerta de la casa para decirle mano vamos para que este desentoxique, ahora no, ahora queremos ir a hacernos allí los amiguitos del cantante, ahora queremos ir a hacernos allí los que los cuidamos y los que los protegemos, eso es para empezar nada más, dejen la hipocresía ya, ahora todo el mundo quiere coger view, antes no le descargaba a nadie, ninguno a nadie, a nadie ninguno se descargaban ni uno ni el otro, ahora todos los periodistas quieren, ahora todos los periodistas quieren, los pseudo periodistas eso, o influencers, ahora todos quieren hablar del target, porque quieren view, los anticomunistas, por favor, más anticomunistas que nadie, deseándole la muerte a una persona, pero bueno, cada quien da lo que tiene, yo busco justicia contra los comunistas, justicia, que si van a entrar aquí que los viren para atrás, entienden, que le den su justa condena a los comunistas, el Tiger no es comunista, el Tiger no es más que otro oportunista de esos que ha formado el comunismo, y hace lo que le venga en gana, entienden, ahora todos están haciendo pan para vender de la noticia del Tiger, y otros deseándole la muerte, y otros hablando morronga de que si se murió, y el otro de que no sé qué, no hablen más morronga que mañana puede ser tu callo, mañana te puede tocar el callito, a ti. Dejen la hipocresía allá, que me tienen hasta aquí, de tanta hipocresía en el Miami cochino este, en este exilio cochino, y en esta diáspora tan partida, en dos, como el culo de una negra, entienden, dejen de estar yendo a Jackson, dejen de estar haciéndoselo de la noticia, y los que más sienten lo que le ha pasado, y estar desvirtuando la noticia que sí, que si un suicidio, que si no sé qué. Señores, verde con punta, guanábana, llamada anónima, lo encuentran, allí, tiro, cabeza, nada, a la pata, perico por el medio, no pagó, ojo, te estaban velando. Y que conten, que aquí están entrando todos esos seres vivos, que se dicen llamar músicos, que desde Cuba amenazan con dar tiritos, ¿ok? Que tienen familias aquí, y el que no puede, manda, se los dejo de tarea, y dejen ya la noticia, si van a subir una noticia es para decir el parte, a sus seguidores, a sus fans, de lo que está pasando, porque aquí el que más y el que menos, ha dado tremendo goyudo y des, con la música del Tiger, y lo ha ido a ver en vivo, así mismo, mal vestido, así mismo, empericado, y con playback, lo han ido a ver. Y muchos han cogido sus audios, a lo que sea, así que, cojan las nalgas para sentarse y la cara para salir, y ya dejen el drama, la hipocresía. Ahora no, en el Jackson no, ahora no, 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 DJ Kong, manager, el otro y el otro, y todas las demás yeguas, lo que tenían que haber hecho era haberse dado cuenta, porque que todo el mundo se dio cuenta, que él estaba pasando una depresión perra, que estaba enfermo por la droga, y nadie fue allí, ni por un instante, a hacer nada por ellos. Así que miren, camínenla, que no son cojos, y no me reempinguen más.